Inicia, cuéntamelo ya. Y lo hacemos en compañía de nuestra conductora invitada, María Cel, bienvenida. Ay, muchas gracias, feliz de estar aquí. Me pone muy de buenas ventas. Es un gusto tenerte como siempre, querida María Cel. Oigan, ya estamos a la mitad de la semana de la Celex Peñines. Oigan, Ethan llegó para impactar con su talento también para bailar una coreografía de reggaetón. Veamos lo que dijeron los jueces y padrinos. En el reggaetón, no sé, todos son preciosos. El cuarto pequeño en pasar al escenario fue José Miguel, quien encantó con su gran interpretación de mariachi. Él eligió el equipo de Mariana Echeverría, los chiquilocos. Puyo a mí, además que muy talentosa. Y hablando de cantantes muy talentosos, hay que hablar de Espinosa Paz, que me encanta. Él obviamente compuso, interpretó el tema de la desalmada, tema que lleva por nombre Mi Venganza. Pues las cámaras de Cuéntamelo ya fueron a ver una sesión fotográfica, así que vamos a ver qué tal está. Espinosa, sencillo, súper cantante, rústico. Bien dijo él, qué chulada. Tiene un rato. Tiene un rato. Tiene un rato. Qué muy guapo. Me da así como que la jugación, nomás de verlo. Y bueno, ya que estamos centrados en las novelas, les doy, Diosito de mi vida, estoy llorando mucho. Ahí vamos a lo que sigue, arruinando la alberca de plástico. Yo no voy. Está sabroso, ¿no? Yo no estoy haciendo nada. Y el grito. No existe. Oigan, con ustedes los ahorraespacios. Entonces, chequen nomás. Todo ese vestido, Chemita, pero efectivamente vamos a jugar sopa de letras. Acérquense a su pantalla para que juguemos juntos. Aquí cada equipo tiene su tablero y cuentan con 60 segundos para encontrar el mayor número de nombres de mujeres. Empezamos, equipo, por favor. Perfecto. Ok, sopa de letras, venga, tablero. Y no la sé. Perdón, es que hoy no fue a terapia, Oscar Uriel. Esta sopa de letras la ganó el equipo. ¡Uno! ¡Etrecho! ¡Etrecho! Por primera vez gano. Nunca había ganado. Equipazo. Bien, pregando, me caigo de risa. No, pero aquí llega. Oigan, Paris Hilton dice que no, no está embarazada. Te contamos todos los detalles en las rápidas. De Cuéntamelo ya. Estos niños y para que obviamente aprendan sus carreras. Pero la última de este día, en la semana de selección, pues fue Ángela, quien tomó la decisión de integrarse a los chiquinenes, equipo de Paul Stanley. Vamos a ver. Oye, ¿qué tal?